Hola Nación Alba, te tenemos una noticia que ha generado mucho debate, un jugador que muchos consideran una joya, pero que ha tenido pocos minutos en el campo esta temporada. Te detallaremos todo lo que le pasó, su situación actual y lo que le depara el futuro, pero primero deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Ignacio Jara llegó a Colo-Colo a finales de 2020, procedente de Goyas de Brasil. La llegada de Jara generó muchas expectativas, pero la realidad ha sido otra. En su primera temporada no logró convencer al entonces técnico Gustavo Quintero si, desde entonces, su carrera en el club se complicó. En 2022 fue cedido a Unión Española y, en 2023, a Cobreloa. Pese a estos movimientos, Jara regresó este año al Monumental con la esperanza de ganarse un lugar en el equipo que dirige Jorge Almirón. Sin embargo, la situación no mejoró. En lo que va de la temporada, Jara solo jugó seis minutos, en un partido anteñublense, en Chillán, donde el equipo perdió 3 a 0. Esta falta de minutos y oportunidades generó muchas discusiones entre aficionados y dirigentes. Pero aquí viene lo interesante. Ignacio Jara tenía una oferta sobre la mesa para ir a Deportes Temuco de primera vez, ¿qué crees que decidió? Exactamente. Decidió quedarse en Colo-Colo. Según información recogida por Encancha, la oferta de Deportes Temuco no lo convenció, sobre todo porque el salario ofrecido era muy inferior al que gana actualmente en Pedrero. Además, Jara parece tener un fuerte compromiso con el club y quiere cumplir su contrato hasta diciembre de este año. Esta decisión demuestra la determinación y el compromiso de Jara con Colo-Colo, a pesar de las adversidades. Quiere seguir luchando por un lugar en el equipo, aunque la competencia es feroz y las perspectivas no parecen cambiar mucho en la segunda mitad del año. ¿Pero qué opinas? ¿Crees que Ignacio Jara podrá dar la vuelta a su situación en el club y ganarse un puesto en el equipo titular? Deja tu opinión abajo ya que es importante para nosotros. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video si te gustó esta información y volveré con noticias en cualquier momento.